Mira, de los 30 años que viví en El Ruro, no había tenido en mis manos una maquinaria que tuviera una mejor relación de calidad versus precios. Hola, bienvenido. Mi nombre es Carlos, soy el dueño de Peces de Ciudad y los invito a conocer. Bueno, Peces de Ciudad es un restaurante de cocina de autor que está ubicado en el corazón del barro Italia, en Santiago de Chile. Específicamente en la calle Conde, el número 1333. Y hemos desarrollado aquí nuestro proyecto. Una casa de casi 110 años más o menos, ya donde hemos guardado y cuidado la estructura original de la casa, por eso dejamos las vigas a la vista, el adobe con los que se construía por esa época, el piso. O sea, hay mucho de originalidad en este proyecto. Chile goza de muy buenos vinos, ¿cierto? Trabajamos con viñas grandes, como Montes, como Montgras. Y también trabajamos con algunas viñas más pequeñas, ¿cierto? Como la Viña Nobel, la Prometida. Y si quieren, allá al fondo los podría invitar a conocer, porque también tenemos un patio interior muy lindo. Mira, acompáñame. Bueno, acá estaban los jardines de la casa. El piso original es hasta ahí. Y de ahí era, bueno, tierra, plantas, qué sé yo. Y ahora, bueno, se han convertido en comedores. En la noche, esto está muy iluminado. Así que estos son todos los rincones del PC de Ciudad. Bueno, parte importante también del crecimiento del restaurante es el crecimiento de la cantidad de platos, copas, que hay que lavar, ¿cierto? Con el tiempo fue generándose un problema con aquello. Y conversando con un colega amigo de acá, del barrio, me plantea una solución. Me cuenta que él había incorporado en su cocina un lavacopas de Wintel Hartle. Y nada, incorporamos nosotros también una máquina a ella. Mira, de los 30 años que yo llevo en el Ruro, no había tenido en mis manos una maquinaria que tuviera una mejor relación de calidad versus precio. La verdad es que el ahorro de agua es significativo, el quiebre de copas es significativo, el quiebre de plato es significativo. No creo que tenga puntos bajos Wintel Hartle. Mejor máquina no hay nada en sus manos.